En los últimos días hemos dado cuenta de la cercanía de varios políticos de Morena con el empresario de Reynosa, Tamaulipas, Sergio Carmona, un personaje que fue ejecutado en noviembre del año pasado en Nuevo León, que es acusado por un lado de huachicoleo y también de financiamiento ilegal a campañas fundamentalmente en Tamaulipas, presidente. El día de hoy damos cuenta que las empresas ligadas a este personaje tienen contratos desde 2018 a la fecha por más de 300 millones de pesos en gobiernos de Morena, tanto el federal, en algunas dependencias como el IMSS y la Secretaría de Comunicaciones, como en algunos gobiernos estatales, presidente. En este sentido, preguntarle qué opina de la cercanía de este personaje con algunos políticos de Morena, incluso el líder nacional decía que sí lo conoce, pero que no ha viajado en sus vehículos, en sus aeronaves. ¿Qué tendría que hacerse sobre estas cercanías y tendría que investigarse a estos personajes, incluido el presidente de Morena, presidente? Claro, investigar, que no haya impunidad para nadie, que no haya ninguna impunidad. Y el escándalo de lo de mi hijo, de la renta de una casa, todo esto que difundieron muchísimo. Lo mismo, si tienen pruebas, que las presenten, nosotros no protegemos a nadie. Creo que yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción y, como ya lo mencioné, de todas esas lacras de la política que prevalecían, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, no permitir nada de eso. Entonces, tratándose de quien se trate, aunque sean mis hijos, pero sí le puedo decir que no somos iguales. Entonces, nosotros tenemos principios, tenemos ideales. A él no le gustó lo de Demola, cómo lo definí, me faltó una palabra. Ahora, dije que era un periodista, golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales, me faltó. Es un periodista, golpeador, corrupto, eso fue lo que me faltó, mercenario. Sin principios y sin ideales. Pero está abierta la investigación. A ver, ¿de quién es la casa? ¿Qué contratos recibieron de Pemex? ¿Quién nos autorizó? Pues no van a encontrar nada, absolutamente nada, pero el escándalo. ¿Quién? Este señor que acabo de definir, con otra finísima persona, Claudio X. González. Tenemos diferencias de fondo. Imagínense, Claudio X. González con Lore de Mola, pues fueron los que instrumentaron toda la campaña en contra de los maestros cuando la llamada reforma educativa. Hicieron juntos hasta una película, un documental, claro que tenemos diferencias, no coincidimos pero en nada. Claro, Claudio X. González, pues son más salinistas que salinas. Su papá fue asesor de salinas, se quedaron con empresas de la industria eléctrica, socios de Iberdrola, muy molestos con nosotros. Recuerdo que en una reunión en el 2006 con empresarios estaba Roberto Hernández y estaba este joven, Claudio X. González, reclamándome, porque yo decía que no habían pagado impuestos cuando vendieron Banamex precisamente y él, enojadísimo. O sea, no es nuevo, ellos participaron en el fraude del 2006 cuando impusieron a Calderón y les pagaron revien de lo que me acuerdo, les entregaron Aeroméxico. Después de la elección del 2006, antes, en el 2000, Fox se le había entregado mexicana a Gastón Azcárraga. Tenemos muchas diferencias y las vamos a seguir teniendo. Y qué bueno, qué bueno, porque ya no hay medias cintas. Gracias. 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 Gracias.